Tengo que calmarme, quiero eso, te extraño, no tengo más puchos y sigo pensando Si esto es lo que sucede una vez al año, o es un engaño que me juega el tiempo Para que me aleje de lo que me hace daño, es intenso como ser humano Te sonríen de frente y después te sueltan la mano, no me hagas perder el tiempo hermano, en vano Que ya no revuelvo mierda como todos esos gusanos, no puedo salir afuera con estas ojeras La tormenta ya pasó que florezca la primavera, y piensa que es lo que quiere, se siente zarpada Siempre logra todo y no se conforma con nada Un rewind al tiempo, lo que no aprendí me lo invento, soy mi propio sustento, siempre avanzando aunque el paso sea lento Si no lo voy a cumplir entonces no te lo prometo, cree solo lo que sale de mi, lo demás es puro cuento Y si hay algo que aprendí es que el amor no es tan sencillo, y que ponerte el anillo es como apretar el gatillo No necesito a nadie que se quiera robar mi luz, tengo todo lo que quiero y lo demás es solo un plus Ya no sé cómo hacer para mantener todo tranquilo, tengo que calmarme y no dejo de meterme en líos No me preguntas por qué, no te debo explicación, tengo las cosas de tu chico acá en mi colección Se pierde mi mirada en el matiz de esa figura, fallarle a mi intuición puede llevarme a la locura Tomarme tiempo para no enloquecer intento mantener la cordura Ignorando señales confusas, enfrentate a la realidad y cúrate Enfréntate a la realidad y cúrate